Señoras y señores, para todos ustedes, aquí está Junior Alcalde y su lágrima con... ¡Shao! Señoras y señores, para todos ustedes, aquí está Junior Alcalde y su lágrima con... Ese es el miedo aprendí, cuando te estés llorando, cuando me quedes, sí, sí Alguien que me ayude a moler, por favor, para que lo mueran, mi calma Mira, lo único que he sobrevivido de mi celular, mira No sé que de tus amores, soy el que más ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también me he subido, que amor se escribe con llanto, cuando perdiste el alma, un día te dije a Dios Amor se escribe con llanto, con llanto en el corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y a Dios con llanto en el corazón, eso me enseñó tu amor, cuando te estés llorando, cuando me quedes, sí, sí, sí Amor se escribe con llanto, con llanto en el corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Amor, ya Dios con llanto en el corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor, cuando me quedes, sí, sí, sí ¡Feliz cumple años! Soy parte de tu amor Hola amigo Papasito Buenas noches Se siempre me contigo Primicia la lintonera Ah, no Ah, no les he dicho, ¿no? Mi tío muerto por COVID No, fuera de broma, mi tío Ojalá que se esté cagando de risa